¿Quién es el Hote? Y las palmas para el ganador de la última etapa Edinson Callejas Del Team Fundecón Calzado Gossi Creaciones JG Ah bueno, perfecto Listo, ahí está entonces señoras y señores Palmas para el equipo campeón Colombia, tierra de atletas CW Bicicleta Chimano Hechas para ganadores La Federación Colombiana de Ciclismo Y ahí queda para ustedes entonces el equipo campeón Listo, palmas para el equipo campeón Gracias palmas ahí para Ruben Rojas El corredor de Siste Crédito, CW Campeón de la Montaña Camiseta de Andina Gracias Por puntos Germán Darío Gómez Del Colombia, tierra de atletas CW Chimano Al Teniente Cuadros A todos en la Policía Nacional Gracias a la Dirección de Tránsito y Transporte También muy amables Al de Betulia Al Campeón Nacional de la Crono Sub-23 Va mañana para el Campeonato Panamericano Argentina Del Colombia, tierra de atletas CW Campeón, campeón, campeón Germán Darío Gómez ¡Listo la felicitación! Y palmas para el campeón Germán Darío Gómez Del Colombia, tierra de atletas CW Chimano La camiseta del Ministerio del Deporte El Deporte es de todo ¡Listo! Gracias doctor Mauricio Quedan los tres Ahí para www.federacioncolombianadeciclismo.com Para todos los medios de comunicación Gracias a los colegas Tanto de nuestro país como del Ecuador Porque nos acompañaron también colegas del Ecuador Bueno, muchísimas gracias Entonces mi gente de Manizales, de Caldas Ustedes me ayudan Y otro reconocimiento para el podio En el 1, 2 y 3 de la General Por favor para Germán Darío Para Juantito y para Franco Gracias a todos los que nos acompañaron ¡Gracias! Gracias a todos los que nos acompañaron ¡Gracias! Gracias.